Buenos días, mis amigos. Estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Cuando nos fuimos a la pausa, anunciaba la presencia de Pedro Esteban con nosotros, economista, mi hermano Pedro, mi compadre Pedro, padrino de tres de mis hijos. ¡Wow! Sí, sí. Ese es mi compadre. Sí, compadre tres veces. Así mismo es. ¡Qué compadrazo! Para que lo sepa. ¿Tú le dejas una responsabilidad fuerte ahí? Claro. ¿No es así que dice que los padrinos, en caso de que falte el padre, son los que deben asumir la responsabilidad? Me va a permitir... El compadre siempre ha estado pendiente de eso. Maestro, me va a permitir decirle maestro al economista. Sí, es un maestro. Sí, sí, sí. Mire, Pedro, recientemente, bueno, creo que en el día de ayer se aprobó un presupuesto complementario. Sí, ¿y de qué manera? ¿Qué ocurre cuando un Estado, después de tener un presupuesto general de la Nación, tiene que hacer un complementario? ¿Qué está pasando? Ante todo, buenos días. Buenos días, Pedro. Y darles las gracias a todos ustedes por... Que hace tiempo teníamos... Teníamos un interés que vinieras. Bueno, para mí es un placer. Realmente, el presupuesto complementario que se aprobó ayer, bastante accidentado en la Cámara de Diputados, no es más que el reflejo de una mala estimación del presupuesto ejecutado y pendiente de ejecutar en este mes de diciembre del 2019. El gobierno estimó unos 671 mil millones de pesos aproximadamente, ingresos fiscales, el año pasado. Y eso quedó corto en 18 mil millones de pesos. Lo que incrementó el déficit fiscal proyectado de 95 mil millones de pesos a 110 mil millones de pesos para el cierre del año 2019. El presupuesto complementario no es más que la búsqueda que tiene el gobierno para tratar de justificar ese déficit que no estuvo contemplado en el presupuesto pasado. ¿Cómo se van a financiar esto? El presupuesto complementario es la aprobación de incluir mayor financiamiento todavía, unos 15 mil millones de pesos para financiar esa parte. El gobierno sigue no ajustando los gastos y menos un año electoral como el año 2020 y prefiere seguir aumentando la deuda pública en una partida de esa manera. Maestro, termine, termine. La justificación que dio la bancada o el gobierno, mejor dicho, es que iba a ser una reestructuración de los gastos. Lo vimos ayer y lo vimos cuando fue aprobado en el Senado de la República que no era como tal. Más que todo es un aumento del endeudamiento público para financiar esos gastos. Se fundamentaba una parte de la bancada perremeísta y la bancada leonelista en que esos recursos iban destinados a financiar parte de la campaña. Yo pienso que uno y otro tienen razón, pero no toda la verdad. Yo pienso que el gobierno sí recibió impactos significativos en sus ingresos el año pasado, provenientes fundamentalmente de que estimó un crecimiento de cerca del 7% de la economía nacional. Ya eso es imposible. Y eso es imposible. Se prevé que la economía solamente va a crecer alrededor de un 4%. Y le está dando, y creo, y no soy economista, pero por lo que he visto en el proceso de desaceleración de la economía mundial y lo que nosotros no tenemos como producción para exportar, nosotros andamos por el 3 punto y tanto. Es correcto lo que planteas, Francis. Las razones son razones tanto internas como razones externas que escapan de la mano de nosotros. El mundo está inmerso en un proceso de desaceleración de la economía, proveniente fundamentalmente de esa guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Y por qué no, la crisis política que hoy agobia la principal economía mundial con este impeachment de Donald Trump y todo ese tipo de cosas ha creado mucha incertidumbre en la economía mundial. Y esto ha repercutido, por qué no, en nuestra economía local. El impacto que eso tuvo en el turismo de República Dominicana fue determinante. Y se sumó la crisis interna muy mal manejada por las autoridades de la muerte de los turistas. Que se prevé que para el cierre de este año y mediado del año que viene, porque recuerden que la temporada turística nuestra termina en el mes de abril de cada año siguiente. Y por consiguiente va a impactar, no solamente el año en que estamos culminando, sino parte del año que viene. Se prevé una caída en los ingresos por turismo de cerca de mil millones de dólares. Así es, así es. Maestro. Eso ha sido determinante en esa parte. Escúchame, Fulvio. El gobierno esgrime que la caída fundamental se debió a los ingresos por aduana en 13 mil millones. Esas son las cifras oficiales. Sin embargo, hay cifras que contradicen esta postura. Y que no solamente fue una caída en los ingresos por aduana provenientes de los impuestos a las importaciones. Sino que hubo una reducción significativa de los ingresos internos. Especialmente ITEBI, impuestos sobre la renta. Esto no quiere decir que la Dirección General de Aduana no haya implementado muchas medidas para eficientizar el cobro. Pero las actividades económicas sí se han visto relentalizadas en los últimos principalmente seis meses. Sí. Maestro, le voy a tocar tres aspectos importantes de la economía. Lo primero es que el gobierno dice que la presión tributaria aquí es muy baja. Lo segundo, nosotros decimos la oposición, porque soy de la oposición, que hay una mala calidad del gasto. Y lo tercero es que tenemos cifras récords de endeudamiento. Ningún gobierno en la historia dominicana se había endeudado tanto. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos seguir poniendo en peligro a las generaciones presentes y futuras con tantas deudas? Realmente, algún profesor muy querido y recordado por mí me enseñó algo que siempre lo tomo presente. Me decía, por fe creo en Dios, luego dame datos. Los datos están ahí. La economía dominicana... Se lo llama un economista cuadrado. La economía está presentando los datos y no es porque tú seas de la oposición. Hoy en día un país, cualquier país, necesita inversión de capital para desarrollarse. Y la República Dominicana en su accionar presupuestario solamente destina cerca del 17% a inversión en gasto de capital. Así es. Y 83% a gastos corrientes. Así es. Si lo traduciéramos al nivel de una casa, estamos diciendo que la reinversión, la inversión en su familia, la inversión social, la inversión propia de la familia, solamente es 17% de lo que entra. El resto no lo comemos. 17 pesos por cada... Entonces, todo eso es cierto. El gobierno también tiene razón. Una presión tributaria que no es más que la cantidad de ingresos que tenemos entre el PIB, cercana al 14%, nos dice a nosotros que es muy poco cuando solamente 4% dedicamos a educación. Queda 10% para el resto. Ahora, también es cierto que el gobierno no se ha preocupado por una calidad de ese gasto, como bien lo dice. Y para muestra un botón, tenemos un sinnúmero de instituciones públicas que hacen lo mismo. La diputada Farid de Raful, utilizando y siguiendo por tu razonamiento, sometió un proyecto de ley hace dos años, donde buscaba la eficiencia del gasto en el sector público, donde ella ha eliminado a unas 90 instituciones que hacen lo mismo. Y el Estado se podría ahorrar solamente con unificar esas 90 instituciones alrededor de 95 mil millones de pesos. Prácticamente el déficit público consolidado de este año. Sí. Bueno, en seis años ha duplicado la nómina estatal. Entonces, es cierto, el gobierno no puede decir otra cosa, de que necesitamos mejorar la calidad del gasto. Y de igual manera yo estoy de acuerdo con el gobierno, en el sentido, cuando dice, y no con el gobierno, con los economistas en el sentido general, que una presión tributaria del 14% es muy poca. Y sobre todo entrampado en leyes que obligan a repartir una parte porcentual del PIB. Que eso es una aberración económica. Sí. Que debe ser una planificación real hacia los sectores de desarrollo que desarrollen esto. ¿Y hasta dónde nuestra capacidad de endeudamiento? Lo trabajan como política. Bueno. Como reparto. Bueno, esa parte del endeudamiento es un, es la espada de Damocles sobre la economía nacional. Entiendo que la economía está llegando a sus umbrales peligrosos de endeudamiento. Hoy en día dedicamos 55% de todo el ingreso tributario para servicio de deuda. Intereses y capítulos. Cuando hablamos que el 51% del PIB de un país está, es la deuda pública. Estamos hablando que la economía está llegando a sus umbrales de problemas. ¿Y dónde está el problema para nuestros amigos televidentes? Cuando los organismos internacionales, sobre todo los organismos de clasificación de riesgos países, entienden que un país puede entrar en problemas de pago, reclasifican los países. Los países reclasifican de triple A más hacia abajo, hasta llegar a doble D, etc. Cada uno de esos países, de esa clasificación, establece un nivel de riesgo para inversionistas, para instituciones, para el público en general. El primer impacto de una reclasificación hacia niveles más bajos es un aumento en el costo de la deuda. Y si hoy pagamos el 55% de nuestros ingresos tributarios, por una reclasificación, porque los organismos de clasificadores mundiales de riesgo no bajen de categoría, implica destinar más recursos para el pago de esas deudas, porque los intereses de la deuda van a aumentar públicos y privados. Maestro, usted ha citado algunos de los aspectos que están incidiendo en esa posible crisis económica que podríamos tener. Habló de la disminución de los ingresos a través de aduana, la disminución de los ingresos a través de la DGI, las recaudaciones disminuyeron. La disminución... No, en la DGI, escúzame, en la DGI no disminuyeron los ingresos. En términos absolutos, con respecto al 2018, se incrementaron. Pero no se incrementaron, tal cual estaban presupuestados en el presupuesto. Como se preveía, así es, correcto. También la disminución de entrada de turistas al país y que posiblemente para el año que viene también sea igual. La crisis política, vamos a decir, o la tensión que vive la República Dominicana y también previo a un año electoral. O sea, este panorama no es nada alentador. ¿Qué nosotros podríamos esperar en el aspecto político-económico de la República Dominicana? Excelente pregunta. Mira, la economía, una de sus variables no económicas son las expectativas. Las expectativas muchas veces juegan un rol tan importante como las variables propiamente dichas de la economía. Cuando los agentes económicos, empresas y familias, perciben un determinado comportamiento político, social, que repercute en lo económico, adoptan medidas inmediatas. En este momento, donde la economía está siendo abatida por un flujo enorme de expectativas, sobre todo ante la pregunta ¿qué pasará? Y esto, por un lado, el ente privado quiere saber qué va a pasar, sobre todo en un escenario político donde el debate de las ideas carece totalmente de presencia. Entonces, los agentes económicos comienzan a pensar qué puede suceder si gana cuál o tal partido. En el mundo empresarial, hoy la principal preocupación radica en el endeudamiento de la economía y en la posibilidad de una reforma ante la... Se ve obligada. Ante la consecuente medida de que el 14% de la presión tributaria es muy baja. O ante la realidad del 14% de la presión tributaria es muy baja. Sin embargo, el empresariado le exige al gobierno que no solamente el riesgo debe ir de parte del empresariado, sino que el gobierno tiene que jugar su rol. Y el gobierno tiene que sacrificar su parte. El gobierno no está en sacrificar su parte. Entonces, te voy a dividir la conclusión de tu pregunta en tres partes. Las expectativas de los agentes económicos que prevén que el actual modelo económico pueda quedarse y prevén que eso puede ser, es una economía de expectativa hacia la baja, hacia más de lo mismo. Las expectativas de los agentes económicos que prevén que puede haber un cambio en la administración de las cosas públicas, prevén que haya un enderezamiento de esa situación. Yo pienso que los primeros seis meses del año que viene serán intensos, que el gasto público se va a elevar a niveles de locura. Ya hemos visto algunas muestras de ello. Yo pienso que el gobierno va a tirar todos sus cañones en sus primeros seis meses, comenzando a calentar el brazo ahora en febrero. Y terminará de soltar el brazo en el árbol vejbolero en mayo. Y pienso que dejará las arcas vacías a partir de mayo, sin importar quién gane. Ya sea la continuidad de su gestión o que haya un cambio. Ese gobierno nuevo que entrará definitivamente, encontrará parte de lo que el presidente Medina dijo en el 2012. Un bulto con factura. Un bulto con factura. Un maletín con factura. Y muchas cosas. En esta parte, y es preocupante, que nos socialice de qué depende la República Dominicana actualmente, sabiendo que el turismo es un ente, uno de los comodines mejor valorados, pero que ha tenido su revés con las muertes de los turistas. Pero hay que nos explique cómo actúa actualmente la República Dominicana frente a esos desafíos y a esta economía que, en cierta forma, para allanar, para platanarlo, está mal repartida. Bueno, es claro y evidente que la República Dominicana afronta desafíos desde hace mucho que no ha venido asumiendo con responsabilidad. Un país que el turismo es su principal fuente de ingresos, no lo cuidamos como tal. Un país donde nuestras playas y nuestros recursos naturales están siendo depredados, donde no cuidamos los desechos, donde la seguridad es un problema, grande para los turistas, donde tenemos grandes problemas con el transporte, los monopolios de transporte en los polos turísticos, por decir algunos. Y esto es una tarea pendiente y que el gobierno tiene que asumir. Otra tarea pendiente es nuestros competidores directos con los acuerdos de libre mercado. Hemos cedido mucho espacio a las importaciones, sobre todo de países centroamericanos, con el DRS-CAPTA. Nosotros no hemos preparado una economía para la exportación y para competir con esas industrias que sí se prepararon. Somos un país que todavía exporta ineficiencias con el sistema eléctrico nacional. Todavía exportamos impuestos porque no hemos podido poner de acuerdo para que los productos que salen del país no tengan que pagar ese TVI, ese tipo de cosas, exceptuando las zonas francas. Entonces, la República Dominicana afronta retos interesantes. Fíjense cómo competimos. Ustedes cuando llegué al programa estaban hablando de la prueba PISA. La principal arma de competencia de un país está en su gente. En su gente. Y hoy tenemos que, a pesar de que la economía dominicana ha hecho un sacrificio de invertir, y cuando digo sacrificio, es realmente un sacrificio porque le ha quitado recursos a otras áreas vitales, tanto como la educación. La salud también. En los últimos seis años, el gobierno dominicano ha invertido alrededor de 900 mil millones de pesos en educación. Los resultados están ahí. Y como yo decía ahorita, por fe creven Dios, después de darme datos. Sí. O sea, nadie me puede decir... Maestro. Quedamos en el último lugar en matemáticas, en el último lugar en lectura, en el último lugar en ciencias. La economía dominicana, en esta situación que nos encontramos, esta desaceleración de la economía mundial, la baja recaudación, y teniendo como vecindad Haití, repercute al drama humano que está allí, a República Dominicana de forma directa. Bueno, definitivamente. Veíamos las declaraciones de la semana pasada del ex jefe de la MINUSTAD, que es la misión de estabilización de Haití, de las Naciones Unidas, y donde decía que Haití es un país invivible, que no prácticamente nadie, que él cree que hordas de haitianos van a entrar por la frontera, y que decididamente acciones militares no van a poder contener cientos de miles de haitianos que decidan entrar en busca de comida. Maestro. El problema haitiano gravita enormemente sobre nosotros, porque es un país pobre, con pocos recursos, que además tenga que utilizar parte de esos recursos para poder auxiliar al vecino, obviamente va a mermar la calidad de la vida. Imagínate que fuera un vecino, una familia pobre, que además dentro de su pobreza tiene que compartir sus pocos recursos que tiene con el vecino. ¿Qué va a pasar en su casa? Eso mismo pasa con el país. Y República Dominicana tiene un gran reto desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, con ese país que es decididamente un estado totalmente fallido, donde las instituciones carecen de presencia, donde los haitianos, su cultura es una cultura de reproducción desenfrenada, donde las niñas a los 10, 12, 13 años ya tienen 2 y 3 hijos, y donde no entienden planificación, no entienden educación. Eso no es un estado. No es un estado, es un estado fallido, y donde esa presión primero se va a, o se está reflejando, es al territorio más cercano. El propio presidente, exdirector de la ministra, decía que eso no solamente se va a quedar en República Dominicana. Eso va a ser sistémico a los demás países circundantes, porque República Dominicana no tiene capacidad por sí sola para enfrentar ese gran problema. Maestro, hay muchas cosas que hablar con usted. El caso de Punta Catalina, y ahora apurando la venta de una manera sospechosa en años electorales y cosas por el estilo, de una manera desesperada, prácticamente por el 10% del costo real que tiene esta planta. Pero además de esto, con un interés de un 9.71% a 30 años, que acumulados serían casi un 300%. ¿Qué negocio tan fatal? ¿Qué se puede esperar como pueblo después de haber sacrificado tantos recursos en esa planta? Y hoy nos quedamos sin planta, hoy nos quedamos con la deuda de la planta y tenemos la factura más alta de electricidad. Y Odebrecht que entró en el tema. Obviamente, todo lo que comienza mal va a terminar mal. Comenzamos con Punta Catalina con un contrato de arrendamiento de unos terrenos, una poderosa familia dominicana, que sabíamos que algo subyacía detrás de ese contrato inicial de arrendamiento por 20 años de una inversión de casi 3.000 millones de dólares. Y digo casi 3.000 millones de dólares porque no se sabe el costo final de Punta Catalina. No, como 5.000, te lo puedo asegurar. El gobierno establece que actualmente el costo de Punta Catalina son alrededor de 2.400 millones de dólares. Por ahí no incluye el costo de los terrenos, que hace unos días anunciaron que le iban a adquirir los terrenos a la familia vecina. Ni financiamiento ni interés. Y tampoco aparece la demanda que tiene Odebrecht de 708 millones de pesos, que de ganarla elevaría más el costo de los terrenos, elevaría el costo de Punta Catalina a niveles fuera de rango para una planta de ese tipo. Yo pienso que una posición sensata que ha planteado Luis Abinader es que cualquier negociación de Punta Catalina que implique su traspaso accionario debiera dejarse al próximo gobierno. No estamos en un momento político para tomar decisiones de esa magnitud. Yo pienso que los sectores sensatos de la economía, empresarios, comunicadores, economistas, entes sociales en general, deberán unirse a este reclamo. Es un reclamo sensato en el cual el gobierno lo que persigue es ajustar sus flujos de caja, ingresando dinero en el corto plazo y pasando a un activo que se nos vendió a todos nosotros, que era la panacea para resolver... El final. Una última preguntita. Pues concluya. Ok. La canasta básica. Creo que usted no se puede ir de acá sin hablar de la gente del alto costo de la vida, la inflación, la disminución de los ingresos, que tiene que ver con todo esto. ¿Cómo está en este momento, o cómo visualiza usted como economista, la economía de la familia dominicana, esos ingresos y ese alto costo de la vida? El indicador más poderoso que tiene sobre esa pregunta lo tienen las amas de casa en sus manos, cuando van al supermercado, cuando tienen que pagar el transporte. Sin embargo, el gobernador del Banco Central, en su más reciente informe sobre la economía nacional, dictado en el pasado mes de septiembre, establece que la inflación en República Dominicana solo alcanzó una cifra cercana al 3%. Y cuando vemos el comportamiento, no es así. Y claro, lo que pasa es que la canasta familiar, la canasta familiar es la suma de una serie de productos que no engloban la totalidad de los productos que consumen las familias. Como podemos ver, el combustible, de un año a otro, se ha incrementado sustancialmente. Y el combustible afecta el resto de la economía. Claro. Como podemos ver, los servicios de salud y medicina se han incrementado notablemente. Y como podemos ver, la tasa de cambio, que es un reflejo de un precio en la economía, pasó el año pasado de 51.80 a prácticamente 53.1. Por consiguiente, es una falacia de parte del gobernador del Banco Central establecer y convencer a la gente de que la inflación es mínima en este año 2019. Porque la gente lo vive día a día. La expectativa del año que viene, bueno, el gobierno de la República Dominicana va a aumentar significativamente el gasto. Cuando aumenta el gasto en los primeros seis meses de la economía, habrá mucho dinero en la economía detrás de pocos bienes. Y prevemos un aumento en los precios generales de los productos de bienes y servicios. Bueno, señor, amarrémonos los pantalones. Y una presión tributaria indetenible. Queremos agradecer su participación, profesor Pedro Esteban. Gracias. Pedro José Esteban, economista, maestro. Y, por supuesto, una manera clara de expresar y de mostrarnos un panorama amplio de lo que está aconteciendo en nuestro país en el aspecto económico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá. Gracias a ustedes. Y siempre el tiempo es corto. Sí. Siempre me gusta venir a los medios y hablar de la economía en sentido global y nacional, pero sobre todo en la economía local. Ese es un tema, una tarea pendiente para otros grupos. Bueno, creo que te voy a... Nos faltó el tema de las remesas. Mira, te voy a... Sí, nos faltó ese tema, lo hice a drede para hablar de las remesas, pero el tema a futuro tiene que venir con la propuesta... Vamos a venir a un trabajo de economía municipal, sobre todo de administración municipal, que es en el ámbito local, cómo se comportan los organismos que tienen que votar esa ley, que en este caso sería el Consejo de Regidores, y cómo lo planifican los alcaldes que hemos tenido y el actual hacia la inversión de la ciudad, que es la responsabilidad. Y no solamente eso, Francis. Yo pienso que la economía local de la región del Noreste ha sido golpeada por una serie de eventos recientes que han hecho que la parálisis en la economía nacional haya sido mayor en esta provincia. Sequía, efectos privados perversos sobre ciertos sectores de la economía, decisiones políticas, alejamiento del gobierno en obras importantes, de infraestructura, que la región tenía puesto su expectativa y su esperanza en que no solamente como entes de funcionamiento para los cuales fueron creados debieron servir, sino el gasto que se iba a asociar a esas obras, específicamente el hospital y la avenida de Circunvalación, el centro de la cultura, que se han quedado como... No, ya se ha encarecido. El tema de la Circunvalación y el hospital, al paralizarse por esos temas que presionan indebidamente, hoy es más costoso. Definitivamente el gobierno de Anilo Medina ha sido indolente contra la provincia de Duarte, totalmente indolente contra la provincia de Duarte, y no tiene razón ni justificativo para venir ahora a ofrecer de nuevo por quinta, sexta, octava vez, terminar el hospital, la avenida de Circunvalación, porque ya estamos cansados de esas mismas promesas. Muy bien. Aquí hemos venido durante cuatro o cinco años hablando de ese tipo de temas, y yo pensé que los políticos no tenían tanta cachaza para poder volver a ofrecer en campaña lo que nos van a ofrecer en febrero y en mayo sobre el hospital y la circunvalación. Muy buena. Creo que el pueblo no puede seguir. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Está comprometido para que hablemos de eso y pronto. Claro. Muy bien. Nosotros vamos a una breve pausa comercial. Usted manténgase ahí porque venimos con mucho más. Vamos a la pausa. Muy bien. Muy bien. Muy bueno.